hola buenos días a todo el mundo veo que está subiendo ya el número de participantes vamos a esperar un poquito más y comenzamos vamos a dar unos unos un minuto unos segundos bueno vamos allá buenos días a todos nos espera una conversación muy interesante vamos a hablar de un tema fascinante vamos a hablar de cómo está cambiando rápidamente la educación cómo se está volviendo cada vez más virtual más digital y cómo hacemos para proteger los datos y la seguridad de los chicos en esta transformación simplemente les voy a dar unas instrucciones de logística muy rápidas esta va a ser una conversación que tenemos en tres idiomas la tenemos en español en inglés y en portugués entonces ahora lo que están escuchando es el canal original que estaría vale que vamos a tener la conversación en español y en inglés creo y en portugués podría haber respuestas también en portugués pero si se quieren conectar a un solo idioma simplemente van a interpretación y se conectan a inglés portugués o español y lo escuchan exclusivamente en esa lengua bueno good morning everyone i'm gonna do it all in english sorry for my portuguese because of course is in existence so this is the original channel the whole conversation the original conversation is going to be held here so there could be intervention in the three languages in english and spanish or in portugués but the important part is that we have interpretation so if you want to listen the conversation in the original in english spanish or portugués you can press interpretation is like that little icon there that is interpretation and just listen it there ok so those are distractions we are going to have a panel o sea vamos a tener un panel ya en español solo vamos a tener un panel súper interesante pero para empezar les quiero dejar con mercedes mateo que es nuestra jefa de educación para que les dé una intro del evento y muchas gracias muchas gracias pablo y buenos días a todos quiero agradecer quiero partir agradeciendo bueno a todos los que nos sigues a todos los que nos seguís pero también al equipo de c minds con el que hemos estado trabajando desde el año pasado en la elaboración de estos informes que que os estamos presentando hoy y hoy como decía pablo vamos a hablar de educación pero desde un enfoque diferente del que no hubiésemos hablado probablemente hace unos años que es la seguridad no seguridad física sino virtual de los estudiantes y aquí hay al menos dos dimensiones clave de seguridad y alma y ambas tienen que ver con un uso ético de la tecnología el primero que tiene que ver la primera dimensión con que los estudiantes naveguen generen contenido e interactúen con otros usuarios de forma positiva y la segunda dimensión de seguridad es que los datos y la identidad de los estudiantes esté protegida y no expuesta a violaciones de sus datos y de su información personal y las dos dimensiones son clave aunque hoy nos vamos a concentrar en la segunda dimensión y cuando pensamos en plataformas educativas por ejemplo pensamos en tecnología asociada a oportunidades para personalizar y acelerar aprendizajes en un contexto en el que hoy por ejemplo como consecuencia de la pandemia el proceso educativo se frenó y muchos estudiantes han quedado desconectados es decir pensamos en tecnología y en los beneficios sociales asociados a ella pero el uso de plataformas puede generar también grandes desafíos en cuanto a privacidad a seguridad y a transparencia por ejemplo si no se usa de forma responsable he dicho que hoy nos íbamos a centrar en la dimensión de seguridad que de datos pero la verdad es que no me puedo resistir a compartirles un ejemplo de la importancia de que los estudiantes se sientan seguros en línea no sólo en términos de privacidad sino también cuando se relacionan con otros usuarios porque ambas están íntimamente conectadas y en ese sentido la revista nature publicó el año pasado un estudio realizado por el equipo de científicos de la compañía riot games que es la desarrolladora del videojuego que seguro todos ustedes conocen le conocen league of legends que tiene 68 67 millones de jugadores y lo que encuentran es que sólo un 1% de los jugadores son trolls que hacen 5% de todos los comportamientos tóxicos el resto del comportamiento tóxico la mayoría del comportamiento tóxico el 25 el 95 por ciento lo hacen jugadores normales o promedio que han tenido un mal día y lo que es también importante cuando mota y lo que es también muy importante cuando pensamos en la motivación de los estudiantes sin que permanezcan en las plataformas educativas educativas y sigan aprendiendo es que el comportamiento tóxico hace que los otros participantes no vuelvan es decir si encuentras un participante tóxico la primera vez que juegas tienes un 320 por ciento de probabilidad de nunca volver por eso así como es crítico apoyar a los países en la implementación de una hoja de ruta para preparar a los educadores fortalecer el aprendizaje híbrido y a distancia debemos también asegurar que brindamos un entorno seguro y una utilización ética de la tecnología y eso es justamente lo que nos inspiró desde el bid cuando lanzamos la iniciativa ferlar se trata de una alianza entre sectores público privado sociedad civil academia para la promoción del uso responsable y ético de la tecnología y la premisa básica es básicamente que sin un uso responsable la tecnología no sólo no mejorará sino que hasta podría llevarnos a sociedades más desiguales e injustas ya desde antes de la pandemia esta generación de niños niñas jóvenes están mucho más expuestos a tecnología que ninguna otra en el 2018 por ejemplo en promedio 6 de cada 10 estudiantes en américa latina contaban con acceso a un computador para tareas de la escuela en sus hogares pero ese número en uruguay y chile llegaba a 8 de cada 10 estudiantes quiero sin embargo aquí enfatizar que sigue habiendo unas brechas enormes en acceso por nivel socioeconómico porque sólo 3 de cada 10 estudiantes de bajos ingresos tienen computador en sus hogares hoy en la región y obviamente la pandemia ha acelerado estas tendencias tanto de aumento a la exposición de estudiantes a la tecnología como de las inequidades en uso debido al cierre de escuelas cuando el tiempo de enseñanza se trasladó por el COVID al mundo virtual escuelas docentes y estudiantes empezaron a enfrentar desafíos nuevos para los cuales no estaban preparados control de acceso integridad de datos protección de contenido para mantener cursos y estudiantes seguros y esos problemas de seguridad en internet han ido creciendo en todos los sectores pero en los hakes han empezado también aprovechar las vulnerabilidades de los sistemas escolares por lo que hemos asistido a un aumento progresivo de la gravedad de los ataques y sólo para tener algunos datos el año pasado en eeuu más de 500 escuelas fueron atacadas con ransomware y los hackers exigieron 1.6 millones de dólares pero esto no pasa sólo en eeuu pasa también la página web en el año pasado del ministerio de educación de panamá recibió ataques cibernéticos los estudiantes pidieron perdieron acceso a clases en línea en chile distintas universidades también han sido el blanco de este tipo de ataques y así podemos encontrar ejemplos en casi todos los países de la región la pregunta es cuentan las escuelas con planes para emergencias si cuentan con planes para emergencia de desastres naturales de incendios de tiradores activos pero porque el abordaje de la ciberseguridad en la escuela debería ser distinto el desafío y como vamos a ver en la presentación de estos dos informes ahora mismo no es el uso de la tecnología en sí sino la falta de marcos normativos y de gobernanza apropiada en los distintos niveles del sistema para asegurar que se cuenta con regulaciones claras con respecto a la recolección el almacenamiento y el acceso de los datos de los menores y además debemos apoyar a la comunidad educativa a los directores de escuela a los maestros a las familias a los adultos a cargo de niñas niños y jóvenes a desarrollar esos planes y protocolos que permitan generar entornos seguros y aprovechar el máximo la tecnología para la educación como indican los informes es clave generar una conciencia en la comunidad educativa de la región sobre la importancia de impulsar esos sistemas de gobernanza de datos desde el bid estamos comprometidos con la visión 2025 reinvertir en las américas un plan integral para impulsar oportunidades de crecimiento sostenible para todas y para todos y sabemos que sin educación no habrá recuperación el objetivo de la política educativa hoy no puede ser simplemente recuperar la antigua normalidad tiene que ser acelerar aprendizajes y transformar porque no podemos volver al punto de partida así es que esperamos que estos informes así como la conversación que vamos a tener sean de gran utilidad para proporcionar a maestros a estudiantes a la comunidad educativa herramientas que garanticen un uso seguro de la tecnología y de la educación híbrida y a distancia sin poner en riesgo los datos y la privacidad de las y los estudiantes muchas gracias por acompañar por acompañarnos y por participar estoy segura que va a ser una sesión extremadamente provechosa y que nos vamos a llevar muchas ideas concretas para trabajar en ambientes escolares virtuales más seguros muchas gracias mercedes gracias por las palabras y concuerdo si bien es importante hablar de acceso a internet también es muy importante hablar de una vez que tenemos internet cómo podemos asegurarnos que sea una experiencia y un uso seguro aquí voy a compartir la presentación de esta iniciativa aprendizaje niña seguro que como bien mencionas se llevó a cabo desde cimais una organización para el impacto que realiza estrategias colaborativas con el uso de tecnología en américa latina en este caso pues colaboramos con el bid fue un gusto enorme buscar un esquema colaborativo entre todos con gobierno academia industria sociedad civil organizaciones multilaterales para diseñar estrategias dirigidas a fortalecer las capacidades institucionales en américa latina y el caribe y el caribe de las diferentes instituciones educativas lo que buscamos en específico conjuntamente un objetivo del bid y del eon resilience lab de cimais es impulsar una región más próspera justa e inclusiva y eso en realidad lo que consideramos es que dependerá realmente nuestra capacidad de realizar las buenas preguntas y encontrar respuestas colaborativas y este es un ejemplo de una respuesta que encontramos originalmente este proyecto se dio con una pregunta distinta se dio con la pregunta de cómo podemos impulsar un uso seguro de sistemas de inteligencia artificial por menores de edad y realizando esa pregunta al inicio de la pandemia nos dimos cuenta que había otro reto todavía más grande antes de hablar de eso el reto de un uso bueno de un uso seguro de la protección de datos de los niños particularmente en escuelas que del día a la mañana se fueron se vieron obligadas a pasar a sistemas y plataformas en línea que no necesariamente habían usado antes y por lo tanto nunca se habían hecho estas preguntas relacionadas a la privacidad protección seguridad de los datos de los niños y si hablamos de los niños las niñas pero también pues implica un riesgo para los datos de las personas que conforman el la plantilla educativa entonces algunos datos aquí que les compartimos para entender la la magnitud del reto tenemos al principio de la pandemia ya en el 2020 168 millones de niños y niñas que se quedaron sin clases presenciales en 70 por ciento de los países de américa latina decidieron que la única manera de seguir dando clases de manera segura era pasar al mundo en línea y eso generó un aumento exponencial del número de ciberataques de qué estamos hablando en realidad porque tal vez digan bueno pero cuántas son en realidad las escuelas que se ven atacadas pues tenemos más de 67 por ciento de las escuelas este año que fueron víctimas de ciberataques que pueden ir desde violación filtración de datos hasta ransomware donde este piden piden dinero en general para regresar los datos a la institución educativa en este caso de repente el sector educativo si bien había sufrido este tipo de ataques anteriormente con la pandemia realmente se volvió un enfoque por el tipo de datos que está guardando datos personales valiosos de menores de edad que yo hace poco vimos una noticia que decía en eeuu que ya se habían empezado a manejar robos de identidad de menores donde se pedían créditos en su nombre con base en datos compartidos no compartidos no datos robados de instituciones educativas y bueno con el fin de entender qué está pasando en américa latina llevamos a cabo una encuesta regional donde participó siete países y ahí pudimos ver que el 80 y 89 por ciento de los docentes percibe que ha sido nula o poca la importancia otorgada a la mitigación de riesgos en línea y la privacidad de estudiantes y docentes y con razón es un tema muy nuevo para esta área que debe irse en que tenemos que hablar que tenemos que concientizar y eso también es gran parte de nuestro esfuerzo aquí con las guías el reporte y ahorita les hablamos de eso más a profundidad y para darles una idea también el 17 por ciento de los encuestados indicó bueno de las personas encuestadas indicaron que nunca en su escuela se había tocado el tema de privacidad o protección de datos y otro dato interesante aquí enfocado en eeuu porque por el momento hay más datos allá y justamente parte de este esfuerzo fue crear una encuesta para generar datos de américa latina es que una vez que los profesores fueron a trabajar desde su casa y ya no tenían necesariamente todas las herramientas de seguridad en su computadora como la tenían en la escuela sin querer daban acceso a más fácilmente a la red de su escuela a terceros no deseados digamos creo que estos datos ilustran muy bien el reto en el que nos estamos encontrando y como dije la realidad es que esto es relativa la magnitud de esto es relativamente nueva y no tenemos las herramientas ni los lineamientos para proteger la privacidad y seguridad de los menores de edad y tampoco tenemos una gobernanza de datos muy fuerte para los sistemas educativos tenemos que transformarla y centrarlo en los derechos de los de los de los estudiantes de los menores de edad entonces quiero hablarles un poco de la metodología que se llevó a cabo para este ejercicio tuvimos entrevistas individuales con expertos regionales e internacionales en el tema de protección de datos educación conversatorios regionales hablando directamente con docentes para entender qué preocupaciones tenían a qué retos se estaban enfrentando y la verdad es que si habían muchas preguntas sobre el tema y como les comenté la encuesta que incluyó la respuesta respuestas de más de mil 304 docentes y directivos de instituciones educativas en siete países de américa latina que fueron en brasil y costa rica colombia méxico perú y uruguay la encuesta y les compartimos unos unos datos más que justamente salieron de esos resultados sólo el once por el 12 por ciento percibe que la escuela está priorizando la protección de los datos o tiene un protocolo tan sólo el seis por ciento de las personas indicada encuestadas indicaron que en su escuela existe un protocolo en caso de violación o filtración de datos y de hecho en en los siguientes documentos podrán encontrar recomendaciones de cómo crear estos protocolos si nos están escuchando desde desde una escuela el 44 por ciento no conoce una ley que proteja la privacidad de los niños y las niñas el 13 por ciento es sólo el 13 por ciento recibe capacitaciones sobre privacidad de datos y uso responsable de plataformas digitales y a través de este ejercicio queremos insistir en la necesidad de ya de forma general proveer estas capacitaciones empezar con lo básico y en la medida de lo posible irnos a temas más específicos y por fin el 60 por ciento de las personas encuestadas indicaron que no se borran los datos de las plataformas al terminar de usarlas es decir que en tal vez una clase o una escuela adopta una herramienta una plataforma en línea donde pide a los niños que se conecten y bueno al usar esa plataforma están generando una identidad digital están generando una huella digital y no se está teniendo el cuidado de ir por detrás y eliminar esos datos de la plataforma muchos de estos niños tal vez pues por ser muy jóvenes tal vez no tenían identidad o huella digital tal vez tenían una muy pequeña y de repente con el pasaje de la escuela a plataformas digitales por la distancia social que requirió la pandemia se está creciendo exponencialmente entonces qué podemos hacer y justamente a esa pregunta quisimos responder creamos dos productos una guía para instituciones educativas de latinoamérica para proteger los datos digitales de sus estudiantes en ámbitos escolares pues entendemos que la protección de los niños en internet va mucho más allá de la escuela pero faltaban herramientas enfocándose específicamente en eso en un contexto donde de repente tuvimos que promover mucho más el uso de internet y de plataformas digitales como una solución para seguir con la educación y por otro lado recomendaciones de política y gobernanza para la protección de los estudiantes de los datos de los estudiantes en américa latina esto es más como recomendaciones de política pública para ministerios de educación y autoridades de protección de datos entonces a continuación yo voy a empezar profundizando brevemente en qué es la guía y cómo se puede aprovechar y después elena estará hablando del reporte de la guía de las instituciones educativas pero también pensada para los padres y las madres de familia tutores y los estudiantes en sí de cómo pueden impulsar la protección de los datos de los alumnos y la plantilla educativa en su escuela o en su institución educativa si es de otro tipo por ejemplo de idiomas no pensemos la guía en sí tiene dos partes principales tiene una primera parte de sección teórica cuáles son los riesgos los riesgos a los que nos enfrentamos cómo han cambiado por la pandemia si hay algunos nuevos cuáles son tal vez como conceptos claves que uno deberían poder manejar hablando de eso para entonces llegar a una sección de recomendación de buenas prácticas y al final les pasaremos la liga para que puedan descargar esta guía dándoles un poco de un panorama digamos de que se habla en la guía estamos hablando de los principales riesgos cuáles son son retos estructurales son retos de conocimiento que tanto realmente estamos consciente en nuestras escuelas de estos retos que repito no son nuevos pero se profundizaron con la pandemia alfabetización digital que tan listos estamos para aprovechar realmente estas herramientas que tanto podemos utilizarlas falta de enseñanza y capacitación en privacidad de datos falta de infraestructura insuficiencia de apoyo a la enseñanza de conocimientos todos estos conceptos los encontrarán en la guía con una definición mucho más larga de la que les podemos dar en esta pequeña presentación en y también para darles un pequeño preview del tipo de recomendaciones que encontrarán las recomendaciones se dividen en tres actores clave en los docentes directamente en los directivos de las escuelas y en los padres madres tutores y también los estudiantes eso en un grupo entonces por ejemplo qué tipo de buenas prácticas se están adoptando alrededor del mundo o se pueden influir de la situación actual bueno por ejemplo en una escuela si se pudiera asignar a una persona un grupo de personas para tener la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las tareas establecidas entonces ahí pueden generar cada escuela una lista no de lo que quiere implementar para proteger los datos de sus niños y niñas y es necesario tener a alguien en la medida de lo posible que esté velando que se esté realizando y realizando de manera responsable también se tiene que crear un plan para gestionar la comunicación de una fuga de datos estos son ejemplos muy puntuales hay muchos más y más explicación pero qué pasa si una fuga de datos un acceso un autorizado mejor prevenir y imaginar un escenario y crear una respuesta a encontrarse en el momento de ojo del fuego y decir cómo cómo que vamos a hacer aquí para para salir adelante de manera segura y de manera transparente por otro lado algo que consideramos muy importante es seleccionar las herramientas permitidas entonces por lo que hemos visto en las encuestas en los conversatorios es que en general cada docente es libre de escoger la la herramienta o la plataforma que va a utilizar que tal que a nivel directivo pudiera se pudiera decir bueno hemos hecho un análisis de la privacidad de diferentes plataformas y vamos a restringir el uso a nada más estas tres por dar un ejemplo y eso también puede facilitar borrar los datos después del año escolar digamos porque ya es un número limitado de herramientas también otro tema que fue muy interesante hablar con docentes fue el tema de bueno si estamos dando clases en línea debería haber otra persona conectada a otro profesor cómo deberían comportarse los los estudiantes que que podemos y que no podemos hacer por ejemplo en en tomas de screenshots y uso de de la imagen eso fue un tema que que vino mucho en la conversación entonces una recomendación también puede adaptar el reglamento de la institución educativa para incluir esos nuevos temas digitales ya tenemos un documento que dice cómo comportarnos adaptémoslo a la nueva realidad y eso es es la guía espero que les sea muy útil espero que la puedan compartir si son estudiantes escuchando con sus profesores bueno entre toda la comunidad educativa y que los diferentes actores puedan ver las recomendaciones que les estamos haciendo para siempre ir hacia un uso más ético más responsable de plataformas digitales y manejo de datos responsable muchas gracias y le pasó la palabra a elena para hablarnos del reporte de recomendaciones de política pública muchas gracias claudia y bueno buenos días a todos yo soy especialista en educación del 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 vídeo ahora les voy a contar brevemente sobre el segundo informe que se refiere a las recomendaciones de política pública el informe busca responder una pregunta muy sencilla que es cuáles son los alineamientos normativas y políticas que deben ser implementadas para que el sistema educativo en su conjunto puede ofrecer un entorno para el aprendizaje en línea que sea seguro el objetivo es por un lado bueno acelerar el entendimiento sobre los retos que enfrentamos y visibilizar buenas prácticas de políticas implementadas en otros países y poder proveer recomendaciones de política pública para los ministerios y secretarías de educación pero también para llamar a la acción a otros actores de la sociedad como pueden ser en autoridad nacionales de protección de datos legisladores asociaciones escolares de padres y madres de familia que juegan un rol dentro del ciclo de aprendizaje y que también pueden beneficiarse de las recomendaciones que señalamos desde el vida es importante contextualizar de que como lo mencionó mercedes para nosotros es sumamente importante acelerar la digitalización de la región como parte de la visión 2025 de la que mencionó mercedes como eje para recuperación del empleo el crecimiento económico pero dentro de esta visión 2025 también es clave que este proceso vaya de la mano con un uso responsable de los datos y sobre todo con la debida protección de los más jóvenes el reporte el contenido del reporte lo pueden ver aquí brevemente tiene primero un contexto que da algunas cifras sobre el aumento del uso y al mismo tiempo de los riesgos que conllevan las plataformas educativas pedagógicas y para la gestión educativa después discutimos de ciertos riesgos y retos sistemáticos específicos en latinoamérica para la incorporación de tecnología como es por ejemplo la falta de la utilización digital de la población lo que implica que a veces tanto padres de familia como docentes no cuentan con el conocimiento o con los protocolos necesarios para proteger a los niños de forma adecuada después hicimos para entender la la hay una sección sobre el panorama regulatorio y la normativa de privacidad en el cual analizamos las leyes de privacidad existentes en varios países de la región y terminamos con algunas recomendaciones de política pero antes de pasar ahí claro si quieres pasamos a la siguiente solo hacer un punto sobre que nos pareció interesante sobre el las el contexto regulatorio y es que como ven aquí vemos que las leyes se han actualizado las leyes de privacidad y se han realizado en la mayoría de los países esfuerzos importantes para alinearse con los altos estándares internacionales lo que nos falta es una un enfoque específico sobre la privacidad de los menores de edad de cómo se deben adaptar estas normativas y regulaciones que son generales al ambiente educativo estudiantil y sobre todo cómo debería va esto en prácticas concretas que pueden seguir los distintos actores de la comunidad educativa entonces claudia si quieres pasemos a las al a mostrar las las grandes categorías de recomendaciones que tenemos aquí voy a pasar brevemente una una dando ejemplos pero como dijo claudia por el tiempo que tenemos restringido hoy no voy a entrar mucho en detalles sino que más bien les vamos a compartir el link para que puedan descubrir las en ustedes desde desde sus computadoras entonces primero promover una estructura organizacional y gobernanza de datos a través del desarrollo de marcos normativos y regulatorios la de si quieres pasa porfa a la siguiente que va desde por ejemplo reformar la legislación para actualizar las necesidades de protección seguridad y privacidad de datos y de la niñez comenzando por los ámbitos educativos crear reglamentos y normas para recolección y uso de datos concretos crear grupos de trabajo interinstitucionales para tomar los primeros pasos hacia lo que sería la creación de una autoridad de datos si es que el país no cuenta ya con una institución de este tipo y explorar sobre todo reflexionar como sector sobre los beneficios y riesgos de la inteligencia artificial y otras tecnologías basadas en el uso masivos de datos en el contexto escolar para tener un norte claro hacia dónde dirigir estas normativas siguiente por favor segundo fomentar el desarrollo de capacidades esto es crítico promover primero campañas de concentración en el tema a todos los niveles desde el ministerio de secretarías hasta las escuelas docentes y directores facilitar cursos para una navegación seguro en línea diferenciados por cada tipo de perfil de los usuarios desarrollar un directorio de expertos y expertas en temas relevantes para la protección de datos digitales de menores en ámbitos escolares y también en materia de privacidad ética datos y plataformas digitales educativas y por último fortalecer la comunidad de práctica educativa latinoamericana para fomentar las buenas prácticas pasando ya la tercera que es invertir en una infraestructura tecnológica para la aplicación correcta de la norma se debe invertir en infraestructura necesaria para que los servidores y proveedores públicos y privados puedan cumplir con las normas y marcos de protección de privacidad y seguridad de datos es muy importante también en particular establecer estándares para que cualquier proceso de contratación pública pueda tener lineamientos proveer lineamientos y estándares claros de cómo se debe cada uno de estos debe asegurar la protección privacidad y seguridad de los datos de los de los niños y finalmente establecer protocolos de seguridad como lo mencionábamos antes en ambientes educativos que sean claros y explícitos para cada uno de los sectores finalmente fomentar el cuarto grupo de recomendaciones es comentar políticas complementarias en temas de conectividad brecha digital e inclusión existen riesgos pero enormes ventajas debemos los países deben avanzar en fortalecer la conectividad invertir en la calidad de esta para fines educativos pero esto debe ir de la mano con una claridad y un análisis de la de los impactos que tiene tanto la brecha de habilidades digitales en el entorno educativo y desarrollar estrategias de inclusión especialmente focalizadas para grupos y comunidades imaginadas o vulnerables para que cuenten con las herramientas para hacer un uso responsable y aprovechamiento de estas estrategias digitales para concluir si quieres pasemos a la a la a la a la última como lo mencionaba mercedes al inicio hablar de seguridad no es algo extraño en las escuelas estamos acostumbrados a todo tipo de desguardos pero se debe porque debe ser diferente esto con los datos de la protección privacidad y seguridad de los datos es un riesgo que sólo irá aumentando con la creciente adopción de plataformas educativas y nuevas tecnologías como la inteligencia artificial a generar ámbitos seguros requieren de alianzas entre secretarías ministerios de educación con las autoridades de protección de datos a cadenas y demás organizaciones es un esfuerzo conjunto urge garantizar desde nuestro punto de vista una transición hacia ambientes educativos digitales más seguros pero sobre todo lo que me parece fundamental es poder crear un modelo escolar con suficiente resiliencia porque van a venir más cambios cada vez más cambios y cada vez más riesgos digitales y el sector educativo debe contar con las armas para adaptarse y estar al día en estos con cómo enfrentar estos dios muchísimas gracias y bueno estamos deseando escuchar ahora las reflexiones que siguen del panel bueno con esto terminamos la primera parte de presentaciones y ya vamos a pasar a nuestro panel para hacerlo les quiero presentar a nuestro moderador que es cristóbal cobo es una especialista senior en educación para el banco mundial ha investigado sobre tecnologías nuevas y educacionales y tiene experiencia en sudamérica norteamérica y europa así que sin más les dejo con cristóbal hablo muchísimas gracias a ti y a través tuyo a todo el equipo del bid por la invitación para mí es un privilegio participar de este debate y la verdad es que celebro que tengamos tiempo para hablar de esto es un tema que tiene que estar a la agenda y es de especial especial relevancia ahora todos sabemos bien que que la 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 interacción con tecnología no es algo nuevo y tampoco los retos derivados no los retos sociales los retos técnicos éticos legales tampoco lo son el medio ambiente y la tecnología es un claro ejemplo de eso lo que sí es nuevo es la escala la cobertura el impacto y la ubicuidad de nuestra relación con las tecnologías y la pandemia la verdad es que ha sido un durísimo test para nuestra región en cuanto a los retos que la brecha digital establece mercedes nos decía que sólo 3 de cada 10 estudiantes de bajos ingresos tienen acceso a tecnología pero hoy día vamos a hablar un excelente grupo de panelistas de las otras brechas digitales relacionadas con las habilidades los cambios cognitivos y por sobre todo los cambios institucionales que nos tienen que llevar a navegar de una mejor manera en la agenda de desafíos que nos plantean estos reportes vamos a tratar en este panel de escapar un poco de las visiones utópicas o distópicas que a veces simplifican la complejidad de estos temas y vamos a tratar de analizar en estos 18 meses dónde han aprendido nuestros estudiantes dónde ha quedado la información de nuestros estudiantes en estos millones de estudiantes que han estado aprendiendo a través de plataformas en línea qué pasa con esos datos que los protege están los ministerios de educación los docentes los padres y los propios estudiantes preparados para navegar en un contexto de enormes volúmenes de información donde no siempre sabemos dónde queda nuestra información según unesco el 70 por ciento de los países de américa latina emigraron a plataformas digitales durante la pandemia tanto a nivel básico como médicos según la consultora holon iq la combinación de tecnología al servicio de educación se duplica cada tres años y nos podríamos preguntar lo hacen también las capacidades del ecosistema educativo para atrapar o alcanzar este cambio acelerado todo lo que se diga en esta conversación esta mañana va a quedar grabado en múltiples plataformas en múltiples puntos y podrá ser utilizado para múltiples propósitos la pregunta que yo me hago es estamos listos para navegar en este contexto cuando comenzaba la pandemia uno de los principales buscadores de internet hizo acuerdos con cientos de países para ofrecer la suite de servicios de manera gratuita otras plataformas en cambio ofrecieron bloques de hasta 40 minutos de acceso gratuito a servicios de videoconferencia en abril del 2020 300 millones de usuarios 300 millones de usuarios a nivel global accedían a la plataforma generando 3 billones de minutos en reuniones de manera nueva pero de manera paralela business insider nos dice que de esos mismos portales de telecomunicación de videoconferencia 500 millones de cuentas se vendían en la dark web por muchísimo menos que unos centavos entonces vamos ahora a entrar un poco en las propuestas que nos ha planteado este reporte pero también vamos a indagar un poco en dos expertos extraordinarios de la región en primer lugar déjenme presentarles a Priscila González periodista educadora investigadora brasileña experta en temas de educación digital con más de 20 años de experiencia fundadora de educa digital una organización de la sociedad civil referente mundial en el desarrollo de proyectos de educación abierta trabajando temas de acceso a la información privacidad y libertad de expresión y también quiero invitar con nosotros a jonathan mendoza abogado experto en privacidad y protección de datos personales secretario de protección de datos personales en el inay el instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales de méxico donde también se ha desempeñado a partir de desde el 2014 bueno ya que estoy también rodeado de estos expertos los invito a que me ayuden a explorar la primera pregunta de esta mañana quizás para entrar en en materia no son los beneficios de las tecnologías mayores que los riesgos a los que exponemos a los jóvenes cómo podríamos crear un balance entre esta aceleradísima transformación digital que hoy día la educación es parte y juega un papel central y la imperiosa necesidad de proteger a los chicos vamos a darle entonces si les parece la palabra a priscila y luego seguimos inmediatamente con ella hola cristobal hola jonathan hola equipe do bid y es un placer estar aquí con vosotros en un evento de lanzamiento de las dos publicaciones muy bueno sobre la pregunta cristobal yo creo que a gente siempre olhou para la tecnología en educación como una mera herramienta entonces la tecnología desde que la comenzó a ser utilizada por la educación aquí en Brasil en los años 80 pero a gente puede considerar desde la década de 90 que las primeras las acciones y proyectos comenzaron a ser encontradas en las escuelas en las redes en los ministros de educación pensar el propio computador por alumno que fue muy utilizado aquí en nuestra región de América Latina de alguna forma la tecnología nunca fue considerada y aún no es como un campo vasto de conocimiento y con sus sus diversas implicaciones y entonces la escuela a la escuela aún no es enseñar con la tecnología entonces la herramienta plataforma para poder transmitir ciertos contenidos o hasta la herramienta de enseñar a programar para que la educación sea un medio de formar aquellos estudiantes para una dada función lo que falta para que la gente pueda considerar que siempre hay beneficios y riesgos que a gente los beneficios a gente sabe y desde el começo de la década de 90 y começo de los años 2000 que tiene un poco de aquel ar positivo que todos nosotros podríamos ser produtores no solo consumidores mas también producir información conocimiento y cultura y que la internet traría esa democratización de comunicación siempre venía con eso y eso acabó dejando la educación y los gestores educacionales sin considerar los riesgos porque siempre va a tener beneficios y riesgos ahora entonces en la IA inteligencia artificial cada vez más no no tiene como solo tener beneficios y no tener riesgos y al mismo tiempo no da para nosotros solo olhar para riesgos sin considerar los grandes beneficios de educar para este mundo digital en mi opinión lo que falta es ampliar ese y el olhar de la tecnología no solo enseñar con la tecnología pero enseñar sobre la tecnología y enseñar para la sociedad mediada por tantos dispositivos tecnológicos excelente muchísimas gracias Priscila por ayudarnos a ampliar la visión Jonathan por favor primero saludarte Cristóbal muy buenos días Priscila y por supuesto agradecer al BID y a CIMA esta invitación creo que la primera barrera que tenemos que librar Cristóbal es esta falsa elección o falsa dicotomía entre privacidad y tecnología generalmente tenemos esta visión de elegir una u otra dentro de la privacidad está la protección de datos personales por supuesto pero no creo que se tiene que complementar los beneficios haciendo un poco referencia a tu pregunta cuál planteamiento los beneficios de la tecnología son inmediatos conectarte a una red wifi gratuita para tener internet o a una plataforma un servicio digital para poder dar una clase tomar una clase en fin eso es inmediato los riesgos no son tan palpables o no son tan visibles en un primer momento pero creo que tiene que haber un balance entre ambas cosas y la forma de solucionarlo es considerar la privacidad o una de las formas de solucionarlo es considerar la privacidad al momento de desarrollar tecnología hablaba Priscila de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial si tú tomas en cuenta o al momento de desarrollar este tipo de tecnología la privacidad o la protección de datos personales es un derecho fundamental o le das ese enfoque entonces podrás notar después el valor agregado que puedes tener como empresa al considerar la privacidad como uno de los puntos otra cuestión que arrojó la encuesta que dio origen a la guía me pareció muy interesante es ¿cuántas personas leen las políticas de privacidad de las plataformas que son gratuitas? ¿son proporcionales esas políticas de privacidad? ¿consideran todas las jurisdicciones en materia de datos personales o no? solo aquellas que tienen que ver con cuestiones de compliance yo te puedo asegurar y yo creo que ustedes también lo han visto a primera mano si revisas una política de privacidad de este tipo de plataforma te vas a dar cuenta que no incluyen todas las jurisdicciones únicamente está Europa con GDPR Reino Unido con Brexit ahora Brasil con la ley de protección de datos que acaba de entrar en vigor el año pasado y poco más CCPA por el tema de California pero ¿qué pasa con los países latinoamericanos? y con los datos o la información que se comparte a través de estas plataformas ¿cuál es su marco de protección? hablando ya en un tema regulatorio entonces en ese sentido creo que son muchas las preguntas que nos tenemos que hacer ¿cuánto tiempo están esos datos en las plataformas? ¿cómo se comparten? ¿qué derechos tienen? ¿cómo se pueden ejercer efectivamente? ¿se ha socializado este derecho en la región o no? ¿hay convergencia normativa en la región o no? en fin creo que voy abriendo algunos puntos de vista o algunas otras aristas y hasta ahí me quedo para seguir conversando buenísimo excelente intro y provocación a los dos muchísimas gracias Jonathan por esta idea de la falsa dicotomía de pensar en la privacidad del diseño y de, bueno, preguntarnos, ¿no? queremos más privacidad pero ¿quién lee los términos y condiciones? excelente, excelente pregunta déjame volver con Piscila y preguntarle su opinión ella ha hecho una serie de estudios muy relevantes en la región y quería preguntarle su opinión en términos de si tú dirías que en la región hay suficiente comprensión sobre los riesgos asociados a una educación que cada vez más está inserta en las plataformas digitales y si podría darnos algunos ejemplos de países que están haciendo aproximaciones interesantes en esta línea creo que está muy bien sí yo creo que la respuesta imediata es no no, no hay ese conocimiento aliás, hay un desconocimiento muy amplo en relación a los riesgos y a como los datos hoy son activos de la economía aquí, desde la pandemia un poco antes de la pandemia a gente ya viene estudando esta plataformización de la educación en este sentido que estaba hablando, ¿no? ferramental apenas pero con la pandemia lo que a gente percebeu que es muy frágil el tipo de contrato el tipo de términos de compromiso o de cooperación que las redes de ensino hacen con estas plataformas principalmente las big techs pero no solo las big techs tienen también varias startups de educación que son las edtechs ¿por qué? porque las redes comenzaron a aceitar de una forma gratuita entre aspas, ese gratis inclusive en su libro, ¿no, Cristóbal? usted habla bastante de eso o aceito a las condiciones porque el aceitar a las condiciones significa que se simplemente ignorar lo que puede ser feito con los datos, con los datos de sus alumnos los datos de sus profesores de su región porque ni los nuestros servidores públicos de la área jurídica de la área administrativa conocen ellos aprovan yo ya vi pareceres de Procuraduría General del Estado que es un grupo de advogados que aprovan las acciones de las secretarias ellos dan un aval dicen que sí que si no hay gasto con dinero puede aceptar lo que ellos llamen de la doación pero no existe la doación entonces hay una cultura aún muy gratis como si todo que viene de fuera y sea gratis es bueno y eso mudó mudó por qué si antes a gente no tenía ese tratamiento de datos que comenzó ahora en la última década más o menos no se sabe que los datos son el pagamiento es feito con los datos si yo no estoy pagando con dinero yo pago con los datos y nosotros tuvimos la oportunidad también de hacer una análisis de los termos de uso de los pacotes educacionales de dos grandes big techs que son las que más están haciendo esta doación para las redes y nos vimos justamente eso que Jonathan estaba apontando a legislación apesar de ser traduzida en el caso del portugués ellos colocan somente la legislación de la Califórnia no caso ni la LGPD ni la gente va ahora hacer una nueva análisis para ver si al entrar en vigor de alguna forma los termos están contemplando la LGPD ellos colocan toda la responsabilidad para las instituciones entonces las instituciones que tienen que ver la cuestión del consentimiento si ocurre algún problema invasión o problema de la institución no ellas todo y si por ejemplo los alumnos saem del pacote educacional que tiene X números de aplicativos los datos começan a ser coletados comercialmente entonces el YouTube por ejemplo no es un aplicativo que está dentro del pacote educación y los alumnos usan de más aquí la pesquisa TIC educación dice que 85% de niños y adolescentes no Brasil usan internet sin supervisión y si no discutimos en sala de aula por ejemplo hablando pedagogicamente como son estos datos para donde ellos van que no existe la nuve la nuve la nuve la nuve es física este tipo de conocimiento a gente a gente ainda não tem nem pelos nossos gestores nem pelos nossos professores e logo os estudantes também acabam achando que tudo é mágica tudo acontece na internet na hora que você está navegando num lugar aparece propaganda de outro como se fosse mágica e ainda não estamos trabalhando esse tipo de olhar crítico para as plataformas e tudo isso que a gente está usando hoje na internet excelente muchas gracias por aclararnos esta idea de la gratuidad e de nuestra donación de datos dicen que hay tres cosas que uno puede donar en internet sin retorno los datos nuestra atención y nuestro tiempo vamos a conversar un momento con Jonathan que tiene una interesante experiencia para contarnos desde México un país que queremos mucho que nos puede enseñar mucho de la colaboración interinstitucional Jonathan nos puedes contar cómo colabora el instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales con la Secretaría de educación pública de México para crear soluciones que protejan a niños y niñas en ambientes digitales educativos tocas un tema fundamental Cristóbal la transversalidad de este tipo de decisiones las políticas públicas no pueden ser aisladas hacia una institución no puede nada más considerar el sector público las colaboraciones público privadas como como estamos viendo son fundamentales para lograr los objetivos y que sean exitosas las medidas porque lo que falta generar no solo en México sino en la región es una cultura de protección de datos personales tú tú no puedes ejercer un derecho que no sabes que tienes no puedes tratar de proteger un derecho que no sabes que tienen los demás y un poco es lo que sucede con las personas que están en las instituciones educativas públicas y privadas creo que ahí si no hay una distinción el tema de capacitación yo veía la encuesta y me parecía lógica pero también alarmante así te lo digo Cristóbal vivo constantemente reflexionando estos temas y autogenerándome estrés porque siempre trato de buscar soluciones para llegar más a más personas y en el tiempo adecuado porque la tecnología no deja de avanzar y las autoridades si se quedan desfasadas en el tiempo las regulaciones son neutrales a final de cuentas aplican entornos físicos y digitales la clave es las decisiones que toman las instituciones públicas en este caso en concreto hacia tu pregunta para poder atajar el tema educación digital que es un tema en el cual no sé mucho o no soy experto pero Priscila sí es fundamental para empezar a generar este cambio de condición si no están los programas educativos considerados cuestiones de privacidad de protección de datos personales de ciberseguridad de una manera entendible entonces ¿cómo pueden las nuevas generaciones que aparte son nativos digitales saber cuáles son los riesgos vinculados no sólo con el tema educativo sino con el uso lúdico de las tecnologías ya mencionaban los videojuegos entre algunos otros a mí el tema de plataformas digitales para educación se me hace muy similar a lo que sucedió con las redes sociales Cristóbal ¿no? es un tema de todo o nada quieres acceder a la red social tienes que aceptar estas políticas de privacidad no hay forma de no aceptar uno de los términos que están ahí considerados claro que ya que eres un usuario puedes configurar la privacidad de pero de todas maneras de entrada hay un statement ¿no? es ¿aceptas esto para utilizar el servicio o no? y ahí creo que nos falta mucho camino por recorrer a los gobiernos de los distintos estados de la región o de las naciones para generar este tipo de vinculación el tema tiene que estar en la agenda si los legisladores de los países no toman como una prioridad la privacidad o la protección de datos personal de los gobernados no vienen modificaciones normativas esas modificaciones normativas pueden meter en la ruta del entendimiento a otras instituciones la respuesta es sí pero si no se dan simplemente queda esfasó en el tiempo y entonces tienes dos grandes problemas en mi punto de vista bueno muchos más pero cito dos cómo utilizan estas plataformas digitales los datos de los ciudadanos de cada uno de nuestros países bajo una estrategia corporativa de photoshopping o de elegir la jurisdicción y luego qué hacen los gobiernos al respecto cuáles son las herramientas que tienen para garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos esas son otras preguntas que creo que nos tendríamos que hacer excelente preguntas difíciles para tiempos de cambio me parece que es justamente lo que necesitamos gracias por el énfasis a la idea de la transversalidad cuando aproximamos a retos complejos necesitamos también que pensar en soluciones multisectoriales y celebro que nos puedas contar un poco de esto ahora en esa misma línea la pregunta que me queda es cómo traemos a esta conversación al sector privado que obviamente juega un rol fundamental aquí cómo nos aproximamos simplemente legislar se trata de sensibilizar hay que aumentar la transparencia hay que estrechar la colaboración con los proveedores de plataformas están hoy día todos los actores sentados en la mesa de este debate de cómo maximizamos los beneficios y minimizamos los riesgos ¿Quién quisiera seguir? Hola, puedo comenzar Cristóbal es muy desafiante la conversación con el sector privado aunque sea súper necesaria es desafiante porque el sector privado de plataformas y de servicios de soluciones tecnológicas principalmente las grandes empresas son direccionados para el uso comercial entonces las tienen de base el lucro es una finalidad diferente de la finalidad educacional y es diferente si nos vamos pensar inclusive de la finalidad para el bien común tal vez la conversación con el sector privado sea pasar por estas cuestiones de lo que es una economía del bien común como que a gente puede crear de facto esto beneficiar de facto las áreas sociales no solo educación estamos enfocados hoy en educación pero hay cultura las poblaciones más vulnerables como que a gente consegue crear este diálogo no sé si si a gente consegue yo trago porque yo creo desafiante y por otro lado a gente tiene también algunas iniciativas del sector privado pero no de grandes empresas que traen alternativas abertas alternativas en código abierto que ya están trabajando aquí en Brasil por ejemplo tenemos una empresa que surgió de la universidad ¿Dá más para hablar en educación sin tecnología? Es imposible, no existe. Claro que hay que tener momentos online, offline, todo eso. Pero no hay como pensar en una educación, ya que estamos en una sociedad digital. Yo veo mucho poco aporte, mucho poco incentivo a estas empresas que están trabajando con código abierto, software libre. Hasta porque las empresas mayores que son código fechado, tienen mucho más financiamiento, son bigs. Tienen toda la estructura que las pequeñas no tienen. Y el suporte, acaban ofreciendo toda aquella cadena que, en un primer momento, las redes... Yo hablo desde el punto de vista de gestión, porque, al menos aquí en Brasil, las redes públicas son las que decidan. Las escuelas no tienen autonomía para escolher una u otra plataforma. La red es que decide. Entonces, en ese sentido, se coloca, no solo la gratuidad, porque las pequeñas también no tienen esta posibilidad de ofertar gratis. Acaba se escolhiendo por gratis y acaba se escolhiendo por suporte grande que la empresa mayor tiene. Yo creo que es una discusión de a gente entender que lugar es este. Que visión de educación a gente quer y dentro de esa visión de educación, a discusión sobre la tecnología pasa por cuestiones políticas. Lembrando de Paulo Freire, 100 años de Paulo Freire este año. No hay como a gente pensar que tecnología es esta, a servicio de quien ella está, cuál es la escolha que vamos hacer. Escolha en el sentido de gestión mismo, porque no es solo individual. A gente tiene que tomar mucho cuidado con eso, achar que el pensamiento de postar es una educación para la ciudadanía digital que se basta. No, hay muchas otras cuestiones relacionadas. No sé si respondí a su pregunta, pero a gente puede volver a hablar de que a poco. Excelente, muchísimas gracias. Nos quedan unos últimos minutos. Jonathan, por favor, te escuchamos. Gracias, Cristóbal. Voy a tratar de ser breve en esto, a ver si lo logro, si lo consigo. ¿Cómo puedes entablar esta relación con el sector privado? Yo creo que con respeto a los roles de cada uno de los actores y con reglas claras, es posible hacerlo, sin duda alguna. Bueno, ¿les importa recibir una multa de una autoridad de datos personales de cualquier país? Sí, sí les importa. ¿El negocio lo soporta? Creo que también. Y no hay que preguntarle a la FTC y a Facebook con esta multa de 5 mil millones de dólares por el caso Cambridge Analytica, ¿no? Pero ese no debe ser el enfoque. El enfoque tiene que ser qué retorno de inversión tienes cuando hay una inversión en privacidad o protección de datos personales. ¿Cómo eso genera confianza en el usuario de ese servicio digital o de esa plataforma? Reputacionalmente, ¿cómo es un valor agregado? Porque cuando un DPA te pone una multa, no es tanto lo que tienes que pagar para estas grandes empresas de tecnología, sino cómo les afecta reputacionalmente. Entonces, yo creo que sí hay un punto de equilibrio. Sí se pueden complementar las posturas. Además, solo tiene que haber respeto, Cristóbal, en los roles de cada uno de los actores que intervienen. No está mal discutir y no está mal no estar de acuerdo. Ellos no van a soltar el negocio, pero la protección de datos personales no puede ser una obstrucción al desarrollo de la economía digital. Tiene que ser uno de los elementos que se deben de considerar. Entonces, podemos partir el pastel. ¿Qué relación tienen que tener los DPAs con los titulares o con los propietarios de los datos? ¿Y cómo pueden empezar a tomar medidas con el sector privado, que son los que manejan su información? Más allá de los procedimientos coactivos. Esa no es la razón de ser de las autoridades. Esa es una consecuencia. Ese es un caso de fracaso. Cuando no se protegieron bien los datos personales, entonces tienes que multar a alguien. No debes de llegar allá. Y la forma de hacerlo es discutir esto en esquemas de igualdad, digamos. Excelente. Muchísimas gracias. Les prometo que me encantaría pasarme toda la mañana discutiendo con ustedes porque he aprendido un montón. Pero se nos acaba el tiempo. Ahora, yo sé que muchos de los que nos están escuchando no son hacedores de política pública, sino que pueden ser docentes, directores de una escuela o directores de una provincia en temas de educación. Entonces, en el último minuto, los últimos 30 segundos cada uno. Si pudieran hacer alguna recomendación a un docente o algún actor de la educación que quisiera mañana empezar a contribuir en este debate. Y perdón las prisas. Priscila? Posso comenzar. La primera sugestión es que busquen materiales de apoyo como estamos lanzando aquí hoy. No Brasil, a gente tiene algunos materiales ya también que es el guía Escola no Mundo Digital que trae todas... Que trae una explicación de este cenario de economía baseada en datos y como que eso nos afecta. Como que afecta las nuestras escolhas en relación a las tecnologías. O nuestro mirar para la tecnología como este campo amplo que tiene implicaciones sociales, jurídicas, económicas, inclusive de medio ambiente. A gente habla tanto de la cuestión ambiental y por qué no traer en la escuela, traer en las cuestiones pedagógicas los impactos ambientales que la tecnología trae. Seja de polución, seja de uso de minérios, que son cuestiones muy desconhecidas de los docentes y gestores educacionales. Yo creo que a gente precisa... Yo tengo hablado mucho eso. A gente precisa en educación digital ir más a fondo. No solo en la puntilla del iceberg. A gente precisa entender como que las cosas suceden. Y termino citando el propio Paulo Freire, porque esto tiene mucho a ver con nuestro papel ciudadano. Nuestro papel político y de ciudadanía en este contexto. Excelente. Muchas gracias. Jonathan. En menos de 30 segundos, Cristóbal. Empiecen por los dos documentos que se están presentando el día de hoy. Son claros, son precisos, son útiles. Eso es algo que me llamó mucho la atención de la guía. No solo cómo está desarrollada, sino todos los documentos que vienen anexos a la misma, que permiten ir tomando medidas al respecto. Entonces, yo empezaría por ahí. Lean la guía y las políticas y gobernanza y les va a dar un primer escenario de este tema. Excelente. Nos quedamos con deberes para hacer en casa. Aprender a leer entre líneas. Asumir la responsabilidad. Articular la coordinación entre distintos actores. Sensibilizar a la comunidad. Rendir cuentas. Transparentar cuando posible. Proteger a los más vulnerables. Mayor respeto y transversalidad. Esas son las ideas que yo me llevo. Les agradezco mucho a ustedes por sus brillantes exposiciones. Y le paso la palabra a Pablo. Bueno, como suelen decir, todo lo bueno se acaba. Una conversación fascinante. Pero es que no nos queda tiempo. Solo les voy a dar tres mensajes para terminar. Miren, en el chat tienen las notas. Las pueden descargar ahora mismo. No olviden, lo tienen ahí. Chat. Descargarles. Lleva directamente hacia la URL. Dos. Si quieren más información de todo lo que estamos haciendo en el BID sobre nuestra visión 20-25, vayan a nuestra página web o a nuestras redes sociales. Y tres. Si quieren saber más sobre lo que estamos haciendo en inteligencia artificial, pueden ir a ferlac.org. Y desde ahí pueden encontrar lo que estamos haciendo en inteligencia artificial. No solo en educación, pero también en salud, en trabajo, proyectos, pilotos, observatorio. Todo lo que estamos mapeando desde el grupo BID. O sea que con eso les doy las gracias a todos. Espero que nos veamos pronto en otra conversación como esta. Muchas gracias a panelistas, a expositores, a invitados y a participantes. Hasta luego.